Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos pide despejar lambda en función de x, a y b en esta expresión. Lo que queremos despejar es tan solo lambda. Bien, lo primero que vamos a hacer es copiar la expresión para irla analizando y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces copiamos x es igual a menos b más menos raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de lambda entre 2a. Bien, hasta allí vamos bien entonces. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo primero que haríamos aquí es multiplicar ambos lados por 2a. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar ambos lados por 2a. Entonces tanto al lado derecho como también al lado izquierdo, ambos lados los estamos multiplicando por 2a. ¿Con qué intención? Con la intención de poder desaparecer, simplificar, reducir el denominador. Entonces de este lado izquierdo acomodando nos quedaría 2ax. Y de este lado el 2a que hemos multiplicado con el 2a que está en el denominador se simplifican. Ya no tendríamos una fracción. Solamente tendríamos menos b más menos raíz cuadrada de lambda. Ya está. Hasta allí vamos bien. Ya estamos casi despejando lambda. Ahora, como tenemos este menos b, ¿qué hacemos? Ambos lados le sumamos b más b y aquí también más b. Entonces el menos b con el más b se simplifican entre sí. ¿Sí? Se simplifican entre sí. Entonces para la siguiente línea de operaciones ya solamente nos queda esto. ¿No? Ya solamente nos estaría quedando de esta manera. Bien, ¿qué más tendríamos que hacer? Ahora lo que vamos a hacer ambos lados los vamos a elevar al cuadrado para deshacernos de la raíz cuadrada. ¿Sí? Ambos lados ponemos un paréntesis. Aquí también ponemos un paréntesis. A ver, cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Y de este otro lado también hacemos exactamente lo mismo. Lo elevamos al cuadrado. Bien, ahora al elevarlo al cuadrado aquí es más menos uno, ¿no? Más o menos uno. Pero al cuadrado cualquier número va a seguir dando positivo. Y raíz cuadrada de lambda al cuadrado también debería dar solamente un positivo y debería ser lambda. Aquí ya solamente nos queda lambda. Y aquí nos queda esta expresión que la podríamos intentar operar si es que fuese necesario. Y si no, así lo dejamos. Entonces ya despejé lambda. Lambda es igual a todo esto de aquí. ¿Sí? A eso es igual lambda. Hay que buscar si están las alternativas. Y si no están, vamos a tener que desarrollar el binomio suma al cuadrado. Ojo, estamos buscando 2ax más b todo al cuadrado. Aquí está 2ax más b todo al cuadrado. Entonces sí está. No es necesario que desarrollemos el binomio suma al cuadrado. Entonces, obviamente no es este primero. No es tampoco este tercero ni este último. Nuestro resultado es la segunda alternativa. 2ax más b todo elevado al cuadrado. Eso es lambda. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.